Después de firmar un sobresaliente final de temporada, con la consecución de la séptima UEFA Europa League y con la clasificación de UEFA Champions League incluida, el Sevilla AFC regresará a los entrenamientos tras completar durante el sábado 8 de julio y el domingo 9 de julio los pertinentes reconocimientos médicos en la ciudad deportiva sevillista. La expedición sevillista la completarán hasta nueve canteranos con jugadores como Alberto Flores, José Ángel Carmona, Juan Lu, Quique Salas, Pedro Ortiz o Iván Romero que, un año más, repetirán la pretemporada con el primer equipo. Todos ellos, exceptuando al guardameta sevillista, tras regresar a la entidad después de cumplir sus respectivas sesiones. Por su parte, Matías Árbol, Manu Bueno y Saak, piezas claves del Sevilla Atlético en el grupo 4 de la segunda ARFEF, se unen por primera vez a la pretemporada del primer equipo que comenzará desde este domingo en las instalaciones deportivas de Monte Castillo.